Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al partido de Perú-Ecuador. Empezó el primer tiempo, Perú cero, Ecuador cero. Vamos con la reacción de la primera parte. Yo hincho por Perú, gente. Ah, claro. ¡Dale Perú! ¡No! Me olvidé de decirles, feliz día a todos los hinchas peruanos. Así que muy feliz día para ellos. Y bueno, por eso estoy grabando este partido, más que nada. Para felicitarnos por el día del hincha peruano. Por eso estoy apoyando a Perú. Se viene Ecuador. Bien, bien. Tiro libre para Perú. ¡Gol! ¡Gol! No vale. ¡Agua! No vale, boludo. La concha de mi madre. Bien, no importa. Perú viene. Va a seguir intentando. Dale, se viene Perú. ¡Ay, Carrillo! ¡No te la jugues, Carrillo! ¡Pasala! Se viene Perú. ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dásela! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Dale, Farfán! ¡Farfán! ¡Ay, la puta madre! ¡Uy! ¡Se equivocó! ¡Penal! ¡Penal! Cobra penal. Tiro libre para Perú. ¡A Montero, tienes que calmarte, tienes que calmarte, tienes que calmarte! ¿Por qué? Siempre he pasado. No se lo acordó del fútbol argentino. Cormen para Perú. ¡Ole! 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 ¡Falta! ¡No, Kevin! ¡Ole! ¡Caño! ¡Tirale! ¡Ole! ¡Ole! ¡Bien Carrillo, eh! ¡Corner para Perú! Y entonces empieza a hacer tendencias. ¡Ah, dale, brudo! Tiro libre para Ecuador. ¡Gol! ¡Uh! ¡No, se viene! ¡Con los huevos peruanos, culiao! ¡Con los huevos peruanos! ¡Con los huevos peruanos, culiao! ¡Qué bien arreíngula, boludo! ¡Dale! ¡Ah, Dios! Terminó el primer tiempo. Perú 0, Ecuador 0. Volvemos con el segundo tiempo. Empezó el segundo tiempo. Perú 0, Ecuador 0. Vamos con la redacción de la segunda parte. Se viene Ecuador. ¡Bien! ¡No! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! ¡Bien! ¡Ecuador! ¡Vamos! ¡Todavía! ¡Ecuador dijo el peludo! ¡Gol de Ecuador! ¡Ecuador le está ganando a Perú! ¡1 a 0! ¡Pensé que ya se la robaban! ¡Pensé que ya se la robaban! ¡Gol de Ecuador! ¡Gol de Ecuador, gente! ¡Ecuador 1! ¡Ecuador 1! ¡Ener Valencia! ¡El mejor jugador que tiene Ecuador! ¡Perú 0! ¡Vamos Perú, carajo! ¡Vamos Perú que se puede dar vuelta! ¡No! ¡Qué hijo de mil putas! ¡Dominguez! ¡Mierda! ¡Bolo! ¡Va a atajar todo hoy! ¡Dominguez! ¡Ataja en vele el chabón! ¡Tampoco es Rossi que ataja en boca! ¡Ataja en vele el chabón! ¡Eso! ¡Y va a atajar todo! ¡Vamos Perú, coja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Abram! ¡Bien, Abram! ¡Se ven el Perú! ¡Qué tiro libre! ¡Tiro libre para Perú! ¡No se puede creer! ¡Se los paro y farfá! ¡Tiro libre para Perú! No ganamos un gol a los peruanos, siempre todo domingo batallar hoy. Gol de Ecuador. Gol de Ecuador. 2 a 0 en Ecuador. Ecuador lo está ganando a Perú, 2 a 0. Secagoli es el día del hincha peruano, pero bueno. Se viene Perú. Vamos. Siempre la saca uno, boludo. La concha de mi hermana. Se viene Ecuador. ¿Qué más que la tiró? Se viene Perú. Dale la contra, por favor, Perú. Se viene Perú. Siempre cerquero reculeado, boludo. Nosotros te cogimos con Messi, ecuatoriano puto. Te cogimos con Messi. Ojalá que entre a uno. Te cogimos, ecuatoriano puto. Tiro libre para Perú. Terminó el tiempo extra, tiro y está Domínguez. Siempre está Domínguez. Ganó Ecuador. Ha ganado Ecuador mi país. Gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, es que me gusta. Suscríbanse. Y mañana estaremos con la selección argentina contra México. La verdad que los ecuatorianos le han cagado. No sé si cagado, pero en el tema de los futbolísticos sí. Le han arruinado el hincha del día peruano. Bueno, cosa que les mando un muy feliz día. Bueno, mañana estaremos con la selección de México. Chau.